La situación legal del expresidente Martín Vizcarra se complica a su inhabilitación de 10 años de toda actividad pública. Se suma ahora una denuncia constitucional por el caso Richard Cisneros y es que la fiscal de la nación Zoraida Ábalos acusa al exmandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado o doloso, negociación incompatible debido a la contratación presuntamente irregular de Richard Cisneros Carvadillo. Al ser exmandatario le corresponde el privilegio del antejuicio constitucional. Entonces este caso va a pasar al Congreso, el Congreso derivará al caso a la subcomisión de acusaciones constitucionales y la subcomisión, que ya seguramente será con el próximo Congreso porque este ya se está yendo, va a tener que realizar un proceso de investigación por el caso Richard Cisneros. Si la subcomisión concluye y para eso puede pasar seis meses a un año que Martín Vizcarra ha cometido delito, el informe se eleva a la comisión permanente. Si es aprobado, pasa al pleno. Si el pleno lo aprueba, se acepta la acusación constitucional contra el señor Vizcarra y si eso pasa, el caso retorna a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación pasaría, digamos, a formalizar investigación preparatoria contra el señor Vizcarra y podría pedir otro tipo de medidas cautelares, embargos. Para seguir con la denuncia debe haber una acusación constitucional desde el Congreso, un proceso que puede durar largo tiempo. Tres meses, en el caso del vacuna gay, ya hay procesos constitucionales que demoran años. En el caso de Alan García, por ejemplo, sus procesos se hicieron en cerca de tres o cuatro años. En el caso de Toledo igual, en el caso de Humala igual. El abogado Carlos Caro afirma que mucho dependerá de la voluntad política. La denuncia fiscal también involucra a las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Hula Homsky y Sonia Guillén. La denuncia fiscal también involucra a las exministras de Cultura, ¡Gracias!